Piña, ya estoy en el avión, mira, me tocó ventana. Voy en el asiento 20, letra A, que es la ventana. Aquí estoy. Está subiendo la gente. Puedes ver. Así que aquí voy ya para Los Ángeles. Ahí voy a estar hora y media, esperando el avión que va para El Salvador. Voy en esta misma línea. Así que aquí voy, mira el avión. Voy llegando atrás. Aquí voy a grabar su frente. Estamos llegando a San Salvador. Así que aquí venimos en el carro. Arrumbó para Santa Ana. Vengo después de 8 años. Estoy muy feliz, muy contenta. Aquí vengo con mi prima, mi sobrina. Miren qué bonito. San Salvador. Ahí está el campero. McDonald's, Wendy's. Ahí está el número esténtrico, yo creo, va. No, no. En la entrada es a San Salvador. Oh, en la entrada es a San Salvador. En la entrada es a San Salvador. Boulevard Róseres. Oh, ok. Ok, si se me llevan aquí. Miren, ve qué bonito. La Carmaque. Está bajo los Quintla en El Salvador. Así que aquí vamos a ordenar unas jupusas. Unas ricas jupusas. Está súper lleno. Miren qué bonito. Ay, miren qué ricas las jupusas. Miren las jupusas de Olo Quintla. Esta es de revuelta. Aquí viene. Y servilletas, por favor. Gracias. Ah, aquí viene servilleta ya. Gracias. Si me gusta, preste un plástico para traerle más. Oh, sí. Gracias. Esta es de revuelta. Y pedí este... Esta revuelta. Ya que no ponen tenedores, ¿sí, verdad? No. Oh, con la mano. Qué amable. Oh. Ya, pedí dos revueltas. Aquí las tengo. Y pedí dos de queso con lo rojo de arroz. Está rica, querían. ¿Sí, mi amor? Sí. Pues tan caliente. Cuidado. Así que ahorita vamos a disfrutar de unas ricas pocositas con mi prima. Con mi sobrinita. Con mi sobrinita preciosa. Y aquí me espanta. ¿Cómo que la espanta? Me espanta. Oh. Aquí me espanta, güey. ¿Qué dijo? Mire qué bonito. Ay, ¿y para el 31 cómo se pone aquí? Chivo. Y esa es la que están vendiendo, va. Pero no se mira de aquí. Mañana la voy a alumbrar. Aquí se mira oscuro por allá, pero para allá se mira clarito. Miren qué bonito. Aquí en la terraza que estoy ahorita de noche. Aquí afuera. Está súper fresco. Así que aquí estamos. Aquí estoy sentada. No miren la silla, pero aquí me voy a tomar un té de canela. Y aquí se miran las casas que están allá enfrente. Allá está la calle, hay más casas. Ahí va. ¿Tiene el hombro conmigo? ¿Tiene lo que parece? Vamos a ir. Hola, hola. Miren el volcán que se mira allá. Estoy en la casa de mi tío. Miren qué bonito. Esa es la terraza. Y aquí está fresco. Qué bonitas las flores que tienen. Miren qué bonito está aquí. Aquí es la terraza. Ya se mira ese volcán. Está bien bonito. Miren el volcán. Ya se me olvidó cómo se llama ese volcán. Y ahorita hay viento, miren. Hay viento, ¿verdad que sí? Y se mira una nube negra como que viene. Pero es una nube negra. Pero no todo, doña Sara. Miren qué bonito. Está bonita que está a plaza. Este es un lugar de bolsería. Bonita. Es un santaano. Qué bonito. Estamos aquí comiendo pupusas. Buenos días. Aquí en Santa Ana, El Salvador. Miren qué bonita esta colonia. Me encantan. Aquí las casas. Bien tranquilo. Muy bonito aquí. Muy sano. Así que aquí estoy en Santa Ana. Está muy bonito. Vamos a caminar un poquito aquí. Aquí es la colonia San Miguelito. No sé si la llaman colonia. O este... No recuerdo. Miren qué bonita. Aquí creo que está un terreno. Miren qué bonitas casas. Todas son de dos pisos aquí. Aquí estoy a cinco minutos de metro centro de Santa Ana. Pero mejor me voy a regresar porque no traje la mascarilla. Voy a ir a ponerme la mascarilla. Pero sí está bien bonito aquí esta colonia. Hola mis amigos. ¿Cómo están aquí en El Salvador? En Santa Ana. Después de ocho años aquí me encuentro en El Salvador. Estoy muy feliz, muy contenta. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en este país. Y le doy gracias a Dios por darme la mascarilla.